hola bienvenidos a mi canal una vez más les traigo una repasadita de las pinceladas vamos a marcar como ya les he explicado en otras ocasiones una letra v vamos a subir abrir el pincel y volver a bajar vamos a tratar de practicar en todas las direcciones puesto que ven que bueno no podemos agarrar la mano de la clienta y darle vuelta a nuestro antojo entonces nosotras tenemos que aprender a hacer la pincelada hacia todas las direcciones aquí como ven vamos a hacer hacia un lado hacia el otro turnando ya sea que querramos el color fuerte adentro o el color fuerte afuera aquí lo voy a hacer de las dos formas para que vean aquí voy con el color blanco hacia afuera y en la de abajo lo vamos a hacer con el color fuerte hacia adentro hacia afuera perdón y así lo vamos haciendo de manera que nos queden todos los pétalos en diferentes direcciones pero sin mover la mano de la clienta en este caso pues yo estoy trabajando con papel pero estoy haciéndolo de la misma manera sin mover el papel ahora vamos de nuevo para arriba peinamos abrimos el pincel bajamos y terminamos de esta manera vamos formando lo que son los pétalos y esto sería en dirección hacia arriba ahora hacia un lado ahora vamos a repasar un poquito aquí ya saben que podemos repasar las veces que sea necesario si no nos ha quedado en la primera pincelada podemos repasar las veces que queramos ahora vamos en dirección hacia abajo igual sin mover el papel las que tenemos que practicar el movimiento somos nosotros en nuestras manos porque no podemos decirle a la clienta póngame la mano para acá hágame la ya hágame la esto que no tenemos que tratar de practicar en todas direcciones entonces aquí de esta manera como ven este es el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la misma manera de derecha a izquierda sin girar el papel en este caso ya si sería la mano pues entonces sin girar la mano es el movimiento en la muñeca vamos a ir de nuevo cepillamos hacia arriba abrimos el pincel y volvemos a bajar para terminar en punta ese sería el pétalo básico que se los he enseñado varias veces pero muchas chicas todavía tienen dudas y me preguntaron esto entonces pues si así es como tenemos que hacerlo practicar en todas las direcciones para que no se nos complique a la hora de decorar en las uñas de una clienta o inclusive en nuestras mismas manos porque no podemos hacernos así como un chicle entonces vamos a practicar en todas las direcciones espero que les sirva este videíto muchísimas gracias y muchísimos besitos chao